El momento en que es más importante que todo el mundo pueda opinar, y no importa lo absurda que sea una teoría, es precisamente en las crisis, porque se van eliminando las tonterías o los bulos y tal, se van eliminando de una manera natural, pero por lo menos la versión oficial está desafiada y por tanto tienen que perfeccionarla, es una manera, el que se le ataque a la versión oficial la perfecciona. No, el coronavirus no nació en un mercado. La teoría inicial apuntaba a la lonja de Wanang, en la ciudad de Wuhan. Allí se venden y cocinan tantas especies exóticas y en tan pésimas condiciones higiénicas que se pensó que el coronavirus podría proceder de los murciélagos y habría mutado en una serpiente o en un mamífero llamado pangolín antes de contagiarse al ser humano. Pero en un estudio del Jardín Botánico Tropical de Yishuan Bana, que pertenece a la Academia China de Ciencias, ha analizado 93 muestras del coronavirus de 12 países y niega que proceda de allí. Más aún, un estudio de investigaciones chinos publica en The Lancet que ya señalaba en enero que el primer paciente del coronavirus se enfermó el día 1 de diciembre de 2019 y no tenía ninguna relación con ese mercado. Y todavía más, de los primeros 41 contagiados, 13 no tenían ningún vínculo con la lonja de Wanang. ¿Dónde apareció entonces? Todas las miradas se han dirigido al Instituto de Virología de Wuhan, que dispone de un superlaboratorio con el más alto nivel mundial de bioseguridad autorizado para manejar los patógenos más peligrosos y mortales. Allí se encuentra el mayor banco de virus de Asia, con 1.500 cepas y también otro laboratorio con un nivel de seguridad inferior. Teóricamente, las medidas de seguridad de estos laboratorios son tan intensas que todo escape es imposible. Sin embargo, el hecho es que ya se han producido algunas fugas. En 2004, el virus SARS se escapó de un laboratorio en China e infectó a nueve personas, matando a una. Las autoridades reconocieron que fue un caso de negligencia y cinco altos cargos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China fueron castigados. Por otro lado, Josh Rogin, periodista de The Washington Post, ha revelado recientemente que en 2018, diplomáticos estadounidenses destacados en China informaron al periódico sobre los graves problemas de seguridad y el alto riesgo del laboratorio, que investigaba con distintos patógenos de coronavirus de murciélagos en Wuhan. Las sospechas son tan intensas que el propio Instituto de Virología ha tratado de desmentirlo. Hay otros laboratorios en la zona que trabajan con virus animales. En un brevísimo estudio publicado en ResearchGate y luego borrado, un biólogo y un médico de Wuhan alertaron de que a sólo 280 metros de este mercado está el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que tiene murciélagos para su estudio. Y a 12 kilómetros del mercado hay otro laboratorio perteneciente al Instituto de Virología, que trabaja con los murciélagos que originaron el SARS en 2002. Recordando percances de científicos de dichos centros mordidos por murciélagos que tuvieron que ponerse en cuarentena por saber los riesgos que corrían, el estudio especulaba con la posibilidad de que alguien infectado accidentalmente sacara la enfermedad de allí, o con una fuga del animal o del propio virus. Es decir, ¿cuántos laboratorios de ese nivel hay en el mundo? ¿Cuántos? ¿Habrá? O sea, ya tiene un número. 200, 250. Bien, de acuerdo. El planeta es gigantesco y tal. Surge un virus y ¡tate! No se da en el ferro del caudillo ni en toquilloso. Si es natural, ¿qué posibilidades hay que nazca justo en una ciudad que tenga un laboratorio viral? Viral. ¿Cuál? ¿Cuánta es? Baja. Bajísima, ¿no? A ver, vamos, creerse eso es como, no sé, me parece un poco llevar las cosas muy lejos. No, ha sido natural, pero ha sido un Wuhan. Al lado, a 200 metros del laboratorio viral. Como argumento ese me parece imbatible, sinceramente. Porque además tienes que excluir la posibilidad de que sea en cualquier otra parte del mundo. Claro. La verdad es que las noticias se quedaron así. No, es natural. Al principio lo del mercado, y todo el mundo creyó en lo del mercado. Pero claro, a los pocos días alguien dijo, bueno, y además del mercado hay un laboratorio. De virus. No sé si fue a Polgetti, uno de estos, que me preguntó de una vez. Bueno, ¿y usted cómo se hizo millonario? Y dijo, pues yo, mire, compré un kilo de manzanas, lo vendí, tal, con lo que sea, compré luego un kilo de naranjas y tal. ¿Y cuál le dijo? Le preguntó el entrevistador, bueno, y algo más, ¿no? Y diría, bueno, sí, los pozos de petróleo maracaibo. ¿Cómo se lo dijo mi abuelo? Esto es un poco lo mismo. Este era el mercado de los murciélagos, donde nadie come murciélago. Y luego había el pequeño detalle de que a 200 metros hay un laboratorio de enfermedades. O sea, bueno, es una cosa verdaderamente fabulosa, ¿no? Es decir, cuando hablamos de expertos, ¿no? A los expertos, que es lo que siempre habla Sánchez. No, esto es lo que nos dicen los expertos. Y luego mira así Simón. Sí, igual. Pero bueno, es decir, también lo hacen los demás países y tal. Cuando se habla de la ciencia todos nos ponemos firmes, casi a rodillas, porque evidentemente la ciencia es que adelanta que es una barbaridad y nos ha traído muy lejos y es un conocimiento falsable que se llama y tal. Pero hay un problema y es que la ciencia solita, como la constitución solita, pues no actúa, sino que actúa a través de unos tíos que son los científicos. Que son unos tipos como nosotros, que tienen nuestros mismos incentivos, que tienen que llegar a fin de mes, que les interesa el futuro de sus hijos, que tienen que publicar, que no les gusta que sus colegas les señalen con el dedo y le llamen, que no les gusta que quieren poder entrar en determinada universidad. Y eso es dinero, con lo cual tienen que responder al dinero. Lo hemos visto muy bien en el tema del cambio climático y ese supuesto y absolutamente mítico consenso del 97%. Evidentemente, si tú quieres dar una explicación alternativa al cambio climático o pensar que no es para tanto o no sé qué, no te va a publicar ni Blas. O sea, no estás en Nature, no estás en ninguna de las publicaciones prestigiosas, los tipos prestigiosos contratados por el gobierno te van a poner a caer duro o simplemente no van a dejar que hables. Tú no vas a aparecer en ningún medio, no te va a citar el New York Times, etc. Eso funciona. Y una pregunta elemental. ¿Por qué China se niega continuamente a que se abra una investigación internacional sobre el virus? La respuesta es comprensible. Es decir, que quiere que nadie venga a meter las anillas en mis cosas. Pero hasta el extremo que llega China de amenazar con suspender la relación comercial con Australia y prácticamente el 25% de las importaciones de Australia es China, la cosa es muy seria. Hasta ese extremo, vamos a ver esa historia. ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué China tardó tanto en contar lo que estaba pasando? ¿Por qué ha mentido después sobre las cifras reales de contagio? Numerosos mandatarios internacionales han pedido una investigación. El norteamericano Donald Trump, el inglés Boris Johnson y el francés Emmanuel Macron. También el primer ministro de Australia, Scott Morrison, que ha pedido abrir una investigación independiente a nivel internacional sobre el origen del coronavirus en China y la respuesta dada en un principio a la emergencia sanitaria por parte del gigante asiático. La petición parece razonable, pero es un terreno delicado. China es el principal socio comercial de Australia. El 30% de las exportaciones australianas van al país asiático. Y a los chinos no les ha gustado nada la idea de que se abra una investigación. De hecho, ha amenazado con un boicot turístico y comercial. También dejó caer que los ciudadanos chinos podrían dejar de comprar productos australianos. La amenaza es tan abierta que rompe las reglas habituales de la diplomacia. El gobierno australiano, por boca de su ministra de extrayores, Mary Spain, ha respondido que no es momento de amenazas, sino de cooperación. Hay que recordar que Australia exporta mucho a China, sí, pero también importa mucho. Casi un 25% de las importaciones australianas provienen de China. Así que Pekín también tiene mucho que perder. El gobierno australiano ha insistido en pedir una investigación independiente sobre el brote de COVID-19. ¿Está amenazando China con medidas de este tipo a todos los países que piden una investigación sobre la pandemia? Yo comprendo perfectamente a China. Yo creo que esto sale de China, de un laboratorio. Estoy esencialmente de acuerdo, sin ser ningún experto en esto, con la tesis de Donald Trump. Pero, puestos en la situación de China, yo haría lo mismo. Yo tampoco permitiría que investigaran en mi país de ninguna manera. En todo caso, me comprometería yo a investigar, aunque ya sabemos que las investigaciones que hace uno de sí mismo, como las auditorías, pues puede salir cualquier cosa. Pero a mí me parece que está en este caso defendiendo su soberanía a China y no tengo nada contra eso. Yo solamente añadiría un pequeño detalle que agrava, digamos, que hace más importante en este momento demostrar que no eres una colonia, ni que no eres un país pequeño y que se te pueda empujar. Y es que estamos viviendo un momento en que existe una gran fuerza intelectual, política, hacia la desaparición de fronteras, hacia la creación de organismos, de dar cada vez mayor poder a organismos supranacionales y tal. Y entonces es el momento más importante para que China diga, yo no voy a jugar a esto. O sea, el momento de reivindicar tu soberanía precisamente es ahora más que antes. O sea, tiene más sentido lo de impedir una investigación. Aparte que también hay razones culturales que hacen que China sea como más sensible. Hay que ver a los chinos cómo reaccionan ante cualquier supuesta ofensa o duda o cuestionamiento de lo que es China. China, incluso disidentes chinos, a China no me la toques. China tenía siempre una autoconciencia de su valer y de su poder, pero desde que en el siglo XIX se la repartían las potencias coloniales, aún así la observaban con una particular vergüenza, precisamente porque se consideraban el imperio del centro. Es que eran el gran imperio del mundo, tal y como se percibían ellos. Y luego es una cultura de vergüenza. ¿Qué debe ser tan sencillo? Nosotros aquí, José Javier lo recordará perfectamente, fuimos yo creo que el primer medio que recogió el famoso vídeo de la RAI del año 2015, en el que efectivamente se hacían eco de un artículo que había salido en la revista Nature, en el que se daba cuenta de que se estaban haciendo una serie de investigaciones en un laboratorio, que esas investigaciones habían, según dice ese vídeo, habían sobrepasado los términos en los que los Estados Unidos, que eran quienes pagaban esas investigaciones, quienes patrocinaban esas investigaciones. Fáucido, realmente. Y lo que dicen es que Estados Unidos le dice a China, oiga, si están ustedes pasando, no van a contar más con nuestro apoyo financiero, nuestro apoyo económico. Y lo que ese vídeo también de la RAI recoge, es que China dice, bueno, pues aunque ustedes no nos lo financien, nosotros seguimos con el experimento. Por lo tanto, parece que ese asunto del laboratorio de Wuhan no es simple. No es simple. Porque parece también que Francia tenía alguna vinculación muy directa con ese laboratorio. Iniciar, en la financiación, efectivamente. Entonces, claro, no es solo investigar a China, es que puede haber instituciones o personas concretas que no estén en China y que también hayan estado implicadas en todo este asunto. Esto es muy importante para ponerlo en el contexto de lo que vamos a contar ahora. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, usted por un momento piense que en el mundo no hay buenos ni malos. Si usted quiere todos son malos, China, Estados Unidos, todos, bien. Y que además no son protagonistas homogéneos. Es decir, Estados Unidos no es solo uno. Hay al menos dos fuerzas, dos fuerzas que además llevan a bofetadas desde que Trump quiere ser presidente hasta hoy. Y siguen. En China ocurre eso que se llama el estado profundo. En China ocurre lo mismo. En China hay una parte, digamos, tradicional del partido comunista. Y luego está toda la nueva élite del poder que ha descubierto en la globalización una oportunidad para forrarse. También personalmente. Además de una gran proyección exterior. Bueno, eso ocurre en todos estos países. Así se entiende mejor, por ejemplo, que la administración Trump haya pedido cuentas a China por los experimentos en un laboratorio en el que efectivamente, como señalaba Julio Ariza, los Estados Unidos fueron motor y protagonista hasta un cierto momento y donde norteamericanos siguen teniendo vara alta. Esto hay que saberlo para entender el último rifirrafe que hubo esta misma semana, entre Estados Unidos y China, con el asunto, el argumento de la investigación independiente sobre el laboratorio de Wuhan y que seguramente detrás tiene otras muchas cosas. Vamos a verlo. China ha vuelto a rechazar que se efectúe una investigación sobre el origen del coronavirus. La diplomacia china sostiene que no hay una base para llevar a cabo una investigación internacional y que ésta solo contribuiría a estigmatizar a su país. Además defiende los datos oficiales del gobierno chino. The numbers, I think, only point to the effectiveness of China's response efforts. They show China's experience, not China covering up. Desde hace semanas, Pekín y Washington han intercambiado acusaciones sobre el origen del virus y las medidas para frenarlo. It should have been stopped at the source, which was China. It should have been stopped very much at the source, but it wasn't. And now we have 184 countries going through hell. The U.S. government should be aware of what was going on in the world, but in this 50-day interval, what was the U.S. government doing? Where have those 50 days gone? El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que el ejecutivo chino sabía del virus antes de que se decidiera dar información al público. El gobierno chino ha evitado la polémica y emplaza al resto de países a trabajar juntos. Además, el viceministro de Asuntos Exteriores, Lee Yu Chen, señala que hay que confiar en los expertos que han asegurado que el coronavirus proviene de la naturaleza. Y también ha citado al director del Instituto de Virología de Wuhan, que aseguró que es imposible que el virus venga del laboratorio. Finalmente, evitó comentar nada sobre el caso del científico Liu Englian, que avisó sobre el virus, fue detenido y obligado a declararse autor de rumores falsos en Internet antes de morir a causa, precisamente, del COVID-19. En las últimas semanas, algunas autoridades chinas han promovido la teoría de que los soldados estadounidenses introdujeron la enfermedad durante su participación en los Juegos Mundiales Militares de Wuhan el pasado octubre. Quiero subrayar el hecho de que en la doctrina oficial china, la producción de teorías alternativas a la explicación oficial son bullos, que deben ser perseguidos. Como le pasó al propio denunciante de lo que estaba ocurriendo, que terminó, como todos sabemos, detenido y al final muerto. Vamos a ver, tú no puedes tener a un señor al frente de la OMS que pertenece a un partido comunista en un país africano y que tiene dependencia directa del partido comunista chino. Es que no lo puedes tener. Es que no es asumible. Y sin embargo... Bueno, y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que en la forma... Es de risa. Es de risa, claro. Es que estuvo ahí el Irak de Saddam, hasta Cuba. Es que las instituciones más relevantes de lo que es el gobierno del mundo en ese sentido, y las que penden directamente de Naciones Unidas, son una grandísima estafa. O sea, toda la estructura de la ONU, el OMS es un organismo dependiente de la ONU, es muy curioso porque tienen donantes privados, por ejemplo. Y claro, el que paga, manda de toda la vida. Eso se ha dicho en todos los idiomas que yo coloco, hay un refrán sobre eso. Es decir, es evidente. Bill Gates paga hasta tal punto que se habla de él como el próximo secretario general de la OMS. Entonces, sabemos perfectamente que esa comunicación de Taiwán que hizo a la OMS, y la OMS la ocultó y tal... Es decir, que está pasando algo muy serio en China y la OMS se hizo la loca. La OMS llegó a informar de que este virus no se podía transmitir de un humano a otro. Fijaros, o sea, el nivel. Es como el tema de la conspiración. La conspiración. Un gorrito de metal, de estar un poco como en la cabeza. Y luego se ha descubierto, por ejemplo, que la CIA fomentaba y pagaba estudios para ridiculizar la conspiración. Las conspiraciones han existido desde la conspiración de Catilina, han existido muchas y muchas han funcionado muy bien. Entonces, la idea de que todo el mundo que apela a que probablemente hay un acuerdo que la gente no conoce, que eso es una conspiración, es ridículo, pues, ¿qué tiene de ridículo? Es lo más normal del mundo. De momento. Como yo de acuerdo contigo, ya está. Y no se lo dirimos a nadie. De hecho, entre que inspiran y expidan, conspiran. Exactamente. Sí, ya sé. Ya sé lo que algunas personas van a decir. Dimisión ya. Dimisión. Transparencia. Dimisión. Oye, os quiero preguntar vuestra opinión sobre lo que decía Pablo Casado, ¿no? Que metía en la misma frase ETA-Cataluña-Venezuela. Un combo de chupito, no. Pero... De, en fin. Dimisión ya. Dimisión. Transparencia. Dimisión. Creo que Podemos, con Venezuela, tiene una opinión que demostró el otro día en el Congreso, cuando no quiere votar... Bueno, llamar dictadura a Venezuela también es divertido. Cuando no quiere votar... Eso es otra de las mentiras. Llamar dictadura, porque no te guste. Dimisión ya. Dimisión. Transparencia. Dimisión.